Sí, la mecánica es la misma, siempre es igual. Es la llamada telefónica con que te ganaste un premio o un celular. Están llamando con números de teléfono de acá de pico, con lo cual eso despierta confianza. La mecánica es la misma y el mismo fin, que vos vayas al cajero con el cuento de que ahí te van a acreditar el dinero y que tenés que poner unos números que ellos te van a dar. Y a través del home banking te sacan un crédito, el cual quedás vos enganchado y te hacen la transferencia inmediata de ese dinero a cuentas de los delincuentes. En este caso, ayer tuvimos dos, anteriormente la del señor de los más de 3 millones de pesos y durante la semana anterior una todos los días. ¿Alegaron ser de algún organismo oficial, que tiene algún beneficio? No, Movistar, que le iban a dar un premio de 20.000 pesos, que por eso tiene que ir al cajero para que se lo acrediten. Y además iba a ser beneficiario de un celular por sus años con la empresa, como usuario de la empresa. La comunicación surge con un número que no es de pico, pero él la recibe como privado, es decir, como un número no identificado. En las otras tenemos mayormente, siempre son 0351 o 011, pero también hemos tenido un montón con teléfonos de acá de pico. Digamos, los delincuentes se hacen de chip de nuestra provincia para despertar mayor confianza en la persona que recibe la llamada. Seguramente cuando esto ocurre hay 200, 300 llamadas en el día. De hecho, yo publico en las redes esto y recibo mensajes de un montón de personas que también lo llamaron por lo mismo y se dieron cuerdas y cortaron. Jamás, jamás tenés que ir a un cajero automático con una llamada telefónica. Ellos te van a hacer ir al cajero hablando por teléfono y vos vas a tener que operar el cajero hablando por teléfono. Jamás hagas eso. Jamás hagas eso y jamás le dé la clave a nadie. Porque una vez que le diste la clave, tu tarjeta no funciona más porque ellos te la cambian y ellos van a operar por Combanking. A este señor le hicieron 18 transferencias con 8 destinos diferentes, unos en Buenos Aires y otros en Córdoba. Es decir que la plata en 20 minutos, media hora, se la hicieron desaparecer, ya te digo, con 18 transferencias a 8 destinos diferentes. Con lo cual hay 8 delincuentes como mínimo atrás de esto. Decías que es una moneda corriente en los últimos tiempos y en pandemia se ha multiplicado este tipo de estafas telefónicas. El control que ha habido a través de la pandemia de la sociedad en general en el tema de que necesitas permiso para salir, permiso para andar en la calle, permiso para entrar a otra provincia, la prohibición de salir de tu domicilio, ha significado que muchos delitos han caído en su producción, sobre todo los delitos que necesitan la presencia del delincuente. Entonces, los delincuentes de otras provincias que quieren seguir en su actividad tienen que darse ingenio para seguir haciendo ilícitos. Esto ha provocado un aumento significativo enorme en las estafas. De tener una regularidad de 20, 30 por mes, hoy estamos en 200 estafas, causas de estafa de manera regular. Entre las que recibís acá, recibís y sacás, en los últimos meses se ha incrementado el monto de 200 causas que se están investigando. Cuanto antes no pasaba de 20 o 30. Y hoy te hablo de que en los últimos 10 días tengo una denuncia por estafa por día, cuando antes era mucho más espaciado en el tiempo. O las estafas que teníamos eran de orden local. La de te compro y te vendo un auto con cheques adulterados, cheques de cuentas cerradas, cuentas robadas. Era la estafa más simple, más rudimentaria de orden local. Hoy tenés las estafas telefónicas que han crecido de una manera tremenda.